Hola, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, soy Melly Morales y hoy les voy a hacer el unboxing de la caja de Nick Space Award. Estos son los premios para los 30 finalistas y hoy voy a grabar el primer reto. Como pueden ver, ya me estoy preparando. No les había hecho el unboxing porque tuvieron un problema con tres cajas de Medellín, entre esas la mía, entonces se demoró mucho en llegar y preciso esta semana me cogió finales, entonces no había podido hacer nada, pero bueno, ya. La verdad ya chismosé un poquito porque obviamente tenía que saber que me llegó para poder planear este video. Entonces, chismosé unas cositas, pero otras no, otras son sorpresa. Bueno, pero así empecemos. Miren esta caja tan gigante, es más grande que yo. Buelitas para estripar. ¿Les muestro primero los patrocinadores o el maquillaje? Patrocinadores. Estradivarios. Que se imaginan que acá se está muy grande. Un sombrero. Lo más emocionante porque me voy para la playa, entonces me va a salir. Me va a salir. Soy un alien texano. Segundo, una bolsita de Rappi. Rappi es una empresa muy eficiente que nos hace domicilios de todo lo que necesitemos. Entonces, por acá tenemos una gorra, un cereal de Frozen. Miren, ¿qué es? Ahorita lo probamos. Manuela Sánchez te regala 15 mil. Súper. Podemos mandar a hacer vuelticas con esto. A operar la comida. ¿Por qué no? Y Kellogg's. Una barrita. Ahora L'Oreal París es otro de los patrocinadores de los Face Awards. Está un agua micelar. Lo máximo. Yo siempre uso agua micelar para desmaquillarme. Esta es maquillante bifásico. Esto es para ojos y boca. Me va a servir mucho para este reto. Para quitarme ahorita todo esto que me haga. Esta la puedo usar para antes de maquillarme o en las noches. También para que me ayude a hidratar la piel después de tanto maquillaje y demás. Vamos a decir, ¡ay, un labial! Dice, estás dentro del top 30. Nos ha encantado tu video y nos morimos de ganas por ver el siguiente. NYX Profesional Milka Space Awards, Colombia. Esa no la ha abierto, vea, te conozco. Ay, Hatsu, lo máximo. Carambolo amarillo y flor de loto. Súper rico. Y el vino. Cero calorías. Son cajas en las cajas. Bueno, por acá tenemos un bolsito de los NYX Space Awards, Colombia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, la camiseta. La camiseta. La camiseta. Una cosmetiquera. Tiene una boquita roja, muy hermosa. Una bandita para el pelo. Y listo. Empecemos. Esto es una base. Una base como un tono oscurito. Ay, no, no la abrí. Pro Foundation. Abrimos en orden. Esto es un BB Cream, BB Balm. Esto es color claro. Súper. Esto es una base para pieles grasas. Una base mate. Es un color medio. A ver, ¿qué hacemos por acá? Tenemos un bronzer. Oscurito para dar profundidades, para contornear. Pero van a ver que hoy todo lo que voy a usar, o sea, por ejemplo, un labial se puede convertir en algo para hacer un maquillaje de efectos especiales, maquillaje artístico. Entonces, para que sean más creativas y usen todo lo que tienen en su casa, no solo para labial, para la boca, ¿no? Lo pueden usar para otras partes del cuerpo también. Y esto es para labios y esto es para ojos. Tengo dorado, verde, morado oscuro, morado clarito y rojo y rosado. Bueno, tenemos por acá un iluminador bien rosadito, parece más bien como un ruborcito. Hay por acá de otra base en stick, como en barrita. Labiales. Estos son labiales mate y tengo muchos colores. Tengo café rojo, como durazno, rosado oscuro, otro rosado, un nude. Y de estos cremositos tengo este es mate rojo, este es mate nude oscuro, este es butter gloss, este no es mate, sino que es como un brillito. Y este también mate nude. Tres paletas de sombras, estas son blanca, plateado y negra. Esta es como beige, como un cobrizo y negro también. Y esta es la smokey palette, que viene en varios colores. Beige, ocre, azul, morado, negro y plateado. Me van a servir mucho. Bueno, y sombritas individuales. Ay, esta me encanta el empaque, tiene moñitos la puta. Esta es azul brillante, azul clarita. Esta es como un café, café como con su tono morado. Esta es un café brillante con glitter. Esta es como un plomo, como un plateado oscuro. Morado claro, negro brillante, morado oscuro. Estas vienen individuales para poner como en las paleticas que tenemos con imán, para uno armar sus propias paletas. Esto es un ocre. ¿Qué más tengo por acá? Ay, rubor. Me faltó este rubor ahorita. Y un gel azul. Me gusta. Creo que lo voy a usar bastante. Falta algo muy importante. Les dejo. Denise. Ay, estoy muy miedosa con esta lágrima. Bueno. Y ya. Esto es todo lo de mi caja. Todos mis premios por haber pasado a los 30 finalistas de los NYX Face Award Colombia 2017. Bueno, espero que les guste mucho el video que voy a grabar. Y que me puedan ayudar con sus votos. El periodo de votación es del 14 al 16 de junio. Y pueden votar tres veces al día. Creo que va a ser muy fácil. Simplemente se inscriben con el Facebook y pueden votar todas las veces que quieran. Obviamente, si les gustó el video. Voten, 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 por favor, por favor. Voten, 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 por favor, por favor. Soy una alien muy feliz con todos mis productos. Chao. Y para los que no me conocen, síganme en mis redes sociales. Me encuentran como Makeup by Meli Morales. Besos. Suscríbete. Suscríbete. Gracias por ver el video.